Los negocios de Martín Belagún del Ocio y mucho más en la edición central de 90. Ahora bien, en los últimos días el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que espera reducir la pobreza al 10% al final de su gobierno. ¿Esto es posible? Hemos convocado al economista de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, para que nos dé luces al respecto. Adelante, Carlos. Muy buenos días, Giovanna. Buenos días, Pedro. Vamos a poner las cosas en perspectiva. De acuerdo con las últimas cifras, que corresponden a 2014, en el Perú más o menos existen 7 millones de pobres. La propuesta del nuevo gobierno es reducir de 7 a 3 millones el número de pobres. Esto es 4 millones de pobres menos. ¿Es posible? En teoría es posible. Pero para que eso ocurra deben pasar dos cosas. La primera cosa es que la economía tiene que volver a crecer por encima de 5 o 6%. Actualmente crece a tasa de 3%. De ahí que la primera tarea sea reactivar la economía. ¿Por qué el crecimiento es importante? Por dos razones. La primera razón es que genera empleo. Cuanto más crece la economía, más se produce, más se mueve la economía y más empleo habrá. Y el empleo será el mecanismo para reducir pobreza. El segundo camino es que cuanto más crece la economía, más recauda el gobierno por tema tributario. O sea, más impuestos recoge. Y por lo tanto, si eso es cierto, eso nos lleva al segundo camino de reducción de pobreza, que es el camino directo, que está vinculado con los programas sociales. Ahora, el problema con los programas sociales lo veo en dos niveles. El primero es que hay algunos de ellos, no todos, que son muy asistencialistas y generan un exceso de dependencia por parte del Estado. Y el segundo gran camino, el segundo gran problema, es que el gobierno peruano enfrenta un problema fiscal. Al decir problema fiscal me refiero que no tiene tanto dinero como tenía hace algunos años para implementar programas sociales. ¿Esto qué cosa exige? Que el gobierno sea sumamente eficiente en la forma como usa los recursos. Entonces, resumiendo. Básicamente se reduce la pobreza mediante dos caminos. Primer camino, crecer más. Segundo camino, programas sociales más eficientes. La reducción se plantea en cuatro millones de pobres menos. Es difícil, pero el nuevo gobierno tiene la palabra. Esperamos ese crecimiento. Gracias, Carlos. Vamos a ver ahora que durante su visita...